Bienvenidos a este canal, en esta oportunidad un video con las predicciones de los puntos de fantasía de la fecha 2 del evento principal En esta oportunidad ya es la fecha 21 de agosto y los equipos que van a jugar el día de mañana son estos que están viendo aquí en pantalla Por lo que tus cartas tienen que tener jugadores de estos equipos En mi caso, y basándome en las cartas que tengo doradas, voy a colocar los jugadores que me vayan a dar más puntos Y esto depende directamente del tipo de cartas que tengas Aquí en lo que son supports, vamos a irnos por, me gustaría ir por EG, pero no tengo en doradas a sus jugadores de posición 4 y 5 A ver, ¿qué otro va a jugar? Optic también, creo que Sai puede que tenga un buen papel el día de mañana A ver, ¿dónde estás? Optic Sí, tengo a Sai Y con un posición 5 más, podríamos darle A ver, ¿qué otro equipo va a jugar? A Virtuspro, puede ser Roger Si Virtuspro quiere ganar, Roger tiene que estar Ah, no, no lo tengo en doradas tampoco A ver, ¿qué otro equipo más? Ya, tendremos que meterle alguna platea de Roger nada más Ya, esas serían todas mis cartas que voy a colocar para el día de mañana Igual, para la fecha del 22 de agosto, van a haber otros equipos que van a jugar Por lo que igual vamos a subir video para que ustedes sepan que equipos juegan y puedan elegir sus cartitas Y hacer sus predicciones de puntos de fantasía Así nada más gente, hasta aquí este video Si les gusta este tipo de contenido Nos pueden ayudar dándole me gusta, siguenos al canal Y siguiéndonos en las redes sociales Y sin nada más, nos vemos en un próximo video Chau